En nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Hace como cuatro años él me regaló alianzas para comprometernos. ¿En la misma fecha? En la misma fecha, entonces decidimos este día y apostamos a la favor. Estábamos apurándolo porque se hacía el duro y no aflojaba. De hecho le pediste que levantara un poquito la voz en el CIOC. Dale, dale. No, no vieron el pellizcón ahí abajo. Era para más adelante, pero bueno, ya estamos. Los dos divorciados, sí, con experiencias jodidas. Y por eso hace 13 años que estamos juntos. Y bueno, decidimos apostar al amor, a seguir juntos y a unirnos en forma civil. Lamentablemente no hay iglesia porque los dos somos divorciados, pero no importa. También apostamos al amor. Hay gente que ya no se casa. Exactamente, y ese mensaje le queremos dejar a la juventud. Que aposte al amor, que hay amor. Si hay amor, todo puede ser. El tema fue por mensaje de texto. Como dice el tema, el tema musical, más de 13 años, ¿no es cierto? Se robó el teléfono y entró a mandar mensaje. Sí, robé el teléfono a ella y le mandé mensaje. Es verdad, y así nos conocimos. Sí, por ejemplo, una sorpresa de él, de aparecer en mi trabajo con una rosa, a regalarme, en todo sentido, siempre, en cuidados, cuando he estado muy enferma, todo, todo. Siempre he estado en todo y yo quiero estar en todo con él, por eso me he recuperado de mi enfermedad bastante bien. Y ahí vamos peleándola y la vamos a pelear hasta el final juntos. Mirá, esta semana hemos estado a full. A full. A pesar de todos los trámites de casamiento, hemos estado a full en ese sentido. Sí, del estrés. Teníamos que descargar por algún lado tanto estrés. ¡Gracias! ¡Gracias!